A ver mi gente, antes que se empiecen a cuestionar ahí por qué estamos subiendo este dibujo ahora Lo estoy subiendo mi gente porque no es cualquier dibujo Hoy les traigo por aquí lo que sería el mejor dibujo que yo hice en el año pasado Y sería una lástima realmente que lo guardara ahí, que lo archivara Después de haberle grabado el proceso completo a ustedes Y porque desde mi punto de vista, como ya les dije, para mí es el mejor dibujo que hice en el 2020 Así que no voy a hacer una intro demasiado larga para este video Es solamente eso, quería traerle este videito gente, espero que lo disfruten Y que lo disfruten tanto como yo lo disfruté haciéndolo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!